hola bienvenidos a mi canal yo soy Chuyito Jardinero y hoy me acompaña una hermosa violeta africana blanca doble muy linda no se ve muy bien en pantalla pero es una violeta bellísima muy pequeña y mini o semi mini mejor dicho hoy en esta ocasión en el curso de violetas africanas o escuela de violetas africanas vamos a hablar de la reproducción de las violetas africanas por hoja las violetas africanas se reproducen a través de las hojas y es el mejor método si queremos conseguir hermosas violetas africanas pero hay mucha información que debemos saber antes de reproducir hojas y hoy quiero compartir tela recuerda que este es un curso para principiantes de hecho nos quedan sólo dos vídeos más sobre violetas africanas para darlo por cerrado quise hacer este curso de violetas africanas porque es indispensable estos conocimientos antes de empezar a cultivarlas o siquiera antes de empezar a comprar porque las violetas africanas son muy delicaditas amigos para reproducir hojas de violetas africanas es importante que sepas que se puede reproducir por medio de cualquier hoja no importa si es una hoja pequeñita una hoja muy grande o incluso una hoja muy vieja sin sin embargo cuando reproducimos hojas muy jóvenes las hojas de estas violetas africanas van a tardar mucho en darnos bebés porque los bebés van a ser muy pequeñitos y tardan más en crecer si tomamos hojas muy viejas ya puede que esas hojas se pudran o que no nos den bebés eso es otra cosa que es de saber por eso lo ideal es tomar hojas de la tercera fila de violetas africanas hace un poco en una consulta una persona me preguntó por qué se le marchitaban sus hojas al momento de reproducir y la respuesta es que utilizaba hojas ya muy viejas o enfermas o corto con cortes o rasguñadas o con las puntas secas las hojas de las violetas africanas deben de estar muy sanas y deben ser las de la tercera hilera si es que queremos sacar bebés ahora no significa que no podamos intentarlo lo podemos intentar con cualquier tipo de hoja y a veces funciona y a veces no pero las hojas que nos darán mejores resultados serán las más jóvenes de la tercera hilera porque no son ni muy jóvenes ni muy ya pasaditas ahora es importante recordar que las hojas de las violetas africanas deben de estar verdes no deben de estar enfermas ni amarillosas ni tener manchas claro hay veces en que nos vemos en la necesidad de sembrar hojas en mal estado porque la violeta se nos ha pudrido eso es algo muy común que las violetas se putran pero no te preocupes siempre habrá la posibilidad de que entre tantas hojas una se pueda salvar o a veces ninguna así es el mundo de las violetas africanas así que no te llegues a sentir mal si las violetas no se te dan esto es algo muy común y a todos nos pasa recuerda que es importante sembrar al menos tres hojas para que alguna de ellas prendan y no te recomiendo cortar más de tres hojas de una sola violeta africana de golpe porque si tú cortas de esta violeta africana las hojas de golpe lo que va a pasar es que la violeta se va a resentir se va a poner triste a las violetas no les gusta que les corten las hojas pero a veces es necesario si no te queda de otra más que cortar 10 o 15 hojas ni modo así sucederá debo decir que a veces se llega a la época de la poda de las hojas de las violetas africanas si la poda de las hojas de las violetas africanas es cuando podamos las hojas más débiles o las hojas que se están marchitando o las hojas más viejitas y esas hojas las podemos intentar sembrar algunas funcionarán y otras no la poda de las violetas africanas generalmente inicia en primavera cuando las violetas empiezan a resurgir y a renacer y es momento de cortar todo lo que ya no nos sirve recuerda que tú puedes hacer podas de violetas africanas en tu vida diaria y también cortar esas relaciones familiares humanas o personales que tampoco te sirven las violetas africanas nos enseñan que a veces es bueno dejar ir y comenzar nuevas relaciones no significa que todas las relaciones deban ser malas pero a veces es importante quitar lo que ya no está funcionando en la vida de las violetas africanas sobre las hojas debemos decir que lo correcto es dejar alrededor de tres o dos puntos centímetros de peciolo que son los palitos que unen las hojas con el tallo de la violeta mientras más corto mejor porque más corto mejor chullito porque de este modo las violetas africanas sacarán raíces más rápido por el contrario si dejas que el peciolo o ese palito sea más largo será más difícil que la violeta en raíces claro que esto tiene sus trucos lo veremos en otro vídeo hablando sobre peciolos de violetas africanas pero es lo básico yo te recomiendo dejar tres centímetros me ha funcionado esa medida algunas hojas de violetas africanas tardarán más en sacar raíces y otras tardarán menos que lo sepas y dependerá también de la variedad cada variedad de violeta africana es un mundo hay chula de violeta belleza de violeta que tengo hoy y estaba muy bien no se me está marchitando qué bella violeta como te comentaba las hojas de las violetas africanas son quisquillosas algunas darán más rápido otras no pero más o menos para que salgan raíces puedes llegar a tardar hasta un mes más o menos te recomiendo siempre utilizar hormonas enraizantes en los tallos para que esto funcione si no usas hormonas enraizantes es más probable que fracases en este cultivo de violetas africanas tristemente cuando yo no utilizaba hormonas enraizantes no me salían bien las raíces y normalmente hasta perdía el 60% o 70% de las hojas de violetas las hojas de violetas las podrás enraizar en agua si es que tú quieres intentarlo el agua deberá ser agua de garrafón y deberás incluso tenerlas en un lugar aclimatado donde no haga mucho calor después de que la violeta empiece a sacar raíces podrás decidir si estas violetas cultivadas en agua las vas a pasar a tierra o dejarás que salgan las hojas dentro del agua yo te recomiendo que pasen las raíces a tierra lo más pronto que sea posible porque a veces las hojas son tan delicadas que tú estás cultivando violetas africanas en agua las intentas para pasar a tierra y entonces la violeta se pudre o se seca eso es algo muy común porque la violeta se acostumbró tanto al agua que al momento de pasar la tierra sufre bastante entonces habrá muchas formas de cultivar violetas y tú deberás escoger la que mejor te funcione a modo personal a mí mejor a mí me ha funcionado cultivar hojas de violetas africanas en botellas de refresco no las botellas de litro me cuesta más trabajo como los envases de los frijoles porque las botellas de refresco tienen una punta que hace que el aire caliente se vaya acumulando hacia arriba y salga entonces siempre será mejor una botella de refresco no he encontrado un mejor método de propagar violetas africanas y debo decir que propagarás tantas violetas que te llegarás a cansar algo que a mí me ha pasado y he dejado de propagar tanto las violetas africanas y concentrarme en que ellas sean muy bellas pero ya casi casi no reproduzco tanto como antes evidentemente hay que hermosa es que no puedo dejar de ver esta violeta africana es simplemente bellísima ahora amigos si tú lo que quieres es que puedes reproducir violetas africanas en una pecera de vidrio que también es una excelente idea o incluso podrás intentar reproducir las en bolsitas de plástico herméticas que te recomiendo que les hagas unos agujeritos porque luego esos gases se acumulan y pudren la planta y también podrías intentarlo directamente en la tierra colocando las violetas africanas en vasitos de plástico fíjate que colocar las violetas africanas en valsitos de plástico es buena idea pero a veces las violetas más delicadas no llega a funcionar porque les da como calor como que se les seca la raíz se les van secando las hojitas amigos y entonces este es el último método que te recomendaría pero sin embargo hay personas que les va muy bien si viven en veracruz en tabasco en puebla ellos pueden darse el lujo de sembrar las hojas directamente en la tierra sin poner ningún plástico ningún invernadero se cultivan evidentemente dentro de casa o a veces hasta con malla sombra las he visto en veracruz pero esto es por el clima y también porque están sacando la hoja directamente de la planta no son hojas que han traído que han comprado y que las hojas van a estar crocantes sanas llenas de vida y esas son las mejores hojas mientras más triste esté la hoja más deshidratada en peores condiciones más difícil será que salgan los bebés los bebés de las violetas africanas suelen tardar hasta tres meses en promedio en salir tres meses o sea que imagínate si tú siembras en enero te tienes que esperar enero febrero marzo y por pequeños bebés de violetas africanas estos bebés también hay mucho cuidado de cuidarlos hay que tener mucho cuidado porque esos bebés son muy delicados tres meses es la base para que salgan los bebés si tu hoja de violeta africana ya pasaron tres meses y no está sacando bebés puedes esperar uno o dos meses más hay variedades de violetas africanas que tardan hasta cinco meses en sacar los bebés pero no es la regla a veces hay hojas de violetas africanas que de ningún modo van a sacar bebés simple y sencillamente porque no son fértiles de acuerdo entonces que sepas eso y que no te me desesperes y recuerda que es importante saber cortar la hoja cuando ya tienes los bebés yo te recomiendo cortar la hoja mamá cuando los bebés tienen al menos cinco centímetros de altura y me encanta sembrar violetas africanas en botes yo ahí las dejo durante hasta seis meses para que estén cómodas y vengo acomodando esas violetas como al séptimo octavo mes es cuando ya empiezo a colocarlas en sus lacitos individuales parece entonces tendremos muchas violetas africanas bebés que están listas para crecer y hacernos felices con sus bellas flores yo soy chiquito jardinero y espero que te haya gustado este curso sin duda seguiremos haciendo vídeos de este tema con más información te mando muchos besos y saludos y nos vemos hasta la próxima